Que los calcetines van por parejitas, ¿verdad? Van de dos en dos. Que está muy bien pensado porque tenemos dos pies. Entonces nos podemos poner uno en cada pie. El lunes se retomaba la programación infantil de feria y se hacía en el pabellón Díaz Miguel con el espectáculo de canciones infantiles Canción Lilliput de la mano del artista Juanito Ventolera. Programado en el Parque Alces, se trasladaba al Díaz Miguel debido a las posibles inclemencias del tiempo. Canción Lilliput es un espectáculo creado por Juanito Ventolera. Este espectáculo se llama Canción Lilliput y este título hace referencia a que es canción infantil, canción para niños y niñas y muy importante para las familias porque la idea del espectáculo es crear una atmósfera lúdica, festiva y de expresión artística en la que contagie tanto a los adultos, a las adultas como a los niños y niñas y que sea como una especie de fiesta en torno a la música y también al humor porque hay pequeñas historias o chistes de humor. Yo me he inspirado en la obra de un argentino que se llama Luis Pesetti que tiene una trayectoria muy larga y como que lo empecé a ver a él. Yo soy titiritero y hago teatro infantil pero cuando lo empecé a ver a él y dado que tengo algún conocimiento musical pues me atrajo mucho a hacer este tipo de espectáculo que es en torno a la canción. Este espectáculo lleva girando cinco años y momentos antes de comenzar Juanito estaba ilusionado con la respuesta del público entre los que se encontraban las concejalas Cristina Perea y Patricia Benito. Bueno, ya no lo solo la espero sino que la presencia está a reventar y sigue llegando gente porque es pronto todavía por lo que me han dicho hay mucha tradición aquí con estas fiestas y con estos eventos, con los eventos infantiles que se hacen en el parque que es tan agradable hacerlo allí y tal. Hoy estamos aquí en este espacio que nos protege de la lluvia con lo cual pues también es agradable no mojarse vamos que es que de hecho si cayera unas gotas no se podría hacer porque hay equipo de sonido y tal entonces pues yo espero una mañana, un rato muy agradable, muy divertido. Y así con gran éxito se retomaban los teatros del Parque Alces cita obligada cada mañana de feria a las 12 del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!